Estuvimos ayer en Colima con Indira Vizcaíno, firmamos un convenio de desarrollo y de paz. Vamos a Villavictoria, en esta gira por Villavictoria, Chinicuila, Cualcomán, Tepalcatepec y Buenavista Tomatlán. De Tehuantepec, ahora sí que de Cualcomán a Villavictoria, municipio de Chinicuila, 90 millones de pesos en la rehabilitación de esta carretera, quedó muy bien, en muy buen estado y de nueva cuenta siempre muy agradecidos con el señor Presidente de la República, que siempre tiene a Michoacán en su corazón. Cuando iniciamos nuestro gobierno, cómo nos lo entregaron, cómo nos entregaron esta zona, no se podía transitar libremente de Tepalcatepec a Cualcomán, cómo estaba el tema de Naglilla, cómo estaba Chinicuila, hay que decirlo, las cosas como son. Tenemos muy claro que el rezago en Michoacán es muy grande. Dejaron pasar las cosas, dejaron pasar los años, se fue deteriorando la infraestructura, se dejó de invertir en las colonias, se dejó de invertir en las carreteras. No venimos en helicóptero, andamos a ras de tierra por Michoacán para darnos cuenta de los problemas que hay en el Estado. Vamos a recorrer los 113 municipios. La semana pasada estuvimos en San Lucas, en Churumuco, en Ocupétaro, en Caracuaro y en Huétamo. Y así vamos a seguir trabajando con los presidentes municipales, trabajando en unidad, podemos sacar adelante a Tepalcatepec y a Michoacán. Un abrazo para todas y todos ustedes y muchísimas gracias. El tema de seguridad, poco a poco lo hemos recuperado. No hay que dar paso atrás, tenemos que levantar toda esta zona. Es una zona muy productiva, muy rica. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad.